Sacar tu certificado bancario con Neki es muy fácil. Primero, ingresa desde tu navegador a neki.co. Luego, haz clic sobre el menú que se encuentra en la parte superior derecha y selecciona la opción Entrar. Ingresa tu número de cuenta y tu contraseña. Una vez adentro, ingresa nuevamente al menú y dale clic a la opción Certificados. Luego, selecciona la opción Certificación bancaria y dale clic a Generar. ¡Listo! Así de fácil. Ahora, tómale un pantallazo y adjunta la foto de la Certificación bancaria de Neki en tu cuenta Véndelo.